¡Agrupación 2 de abril! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señor presidente! Y recordar a que en su momento uno tiene una edad como para haber vivido y no hay que olvidar, creo que la palabra memoria tan usada en la democracia tiene que servir para Malvinas también. Intendente, por otra parte, finalmente se ha subsanado lo que tuvo que ver con el conflicto desarrollado ayer por el paro de colectivos, su mirada al respecto y con respecto a lo que pasó. Se firmó anoche, en realidad era un problema entre la patronal y el gremio, la patronal había prometido un bono de 5.000 pesos que no pagó y de ahí la huelga. ¿Qué hicimos como municipio? Mediamos y vamos a adelantar estos recursos alrededor de 2 millones y medio el día miércoles que luego van a ser devueltos al Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!